Las asambleas 11 no congreso de la Federación de Mujeres Cubanas continúan en la provincia. La más reciente se desarrolló en el municipio Martí, encuentro en el que las delegadas evaluaron temas resultados de un proceso orgánico de las delegaciones y bloques del territorio. En las intervenciones sobresalieron las relacionadas con la preparación de las nuevas generaciones, aspecto en el que se avanza, pero aún es insuficiente la influencia de la federación. Igualmente se defendió la importancia del trabajo cohesionado en las comisiones de prevención social y atención a las familias vulnerables, donde la FMC tiene un rol significativo para contrarrestar indisciplinas sociales y delitos. El informe recoge también la labor desarrollada en la preparación de los cuadros y reservas de la organización, la necesidad de fortalecer la labor ideológica como vía certera de lograr mayor incorporación de nuevas federadas y mejorar el desempeño de las dirigentes de base. Hay un resultado y han llegado a lo que se quiere de este evento, pero no es por llegar aquí y hacer una buena asamblea, una buena intervención. Yo creo que este no es el final. Yo diría que es el principio de lo que ustedes acuerden y de cómo ir a lograr que se sienta la federación en cada comunidad, en cada rinconcito de Martí. La asamblea eligió un nuevo secretariado donde fue promovida como secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en Martí, Gisleidy Alonso Reynoso. En la actividad se reconoció el desempeño de Mayelín Gómez Pedroso, quien en los últimos cinco años se entregó al trabajo de la organización y ahora desempeñará otras responsabilidades a nivel provincial. La primera secretaria del partido en el municipio, Gisleidy Ramírez Brito, reconoció el desempeño de las féminas en el territorio, aspecto en el que la federación juega un rol significativo. Nuestras feredades martíenses han respondido en cada momento a todas las tareas que se le han sido asignadas por nuestro partido, manteniendo una participación activa en todas las actividades, demostrando la capacidad de organización de la mujer cubana, jugando un papel decisivo en la batalla por consolidar cada día las conquistas alcanzadas. En la asamblea, un seno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en Martí, se eligieron las compañeras que representarán al territorio a la Asamblea Provincial, así como las precandidatas al Congreso de la Organización que se desarrollará en marzo del próximo año. Alexei Macintosh León, Sistema Informativo.